El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri Villa, participó en una mesa de trabajo con autoridades de ICA convocada para analizar la situación de los trabajos de reconstrucción en esa ciudad. El titular del Parlamento Nacional clausuró la reunión. Tenemos los detalles. En efecto, y a esta mesa de trabajo asistieron el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, y los congresistas Betty Ananculí y César Segura, así como el gobernador regional de ICA, Javier Gallegos, y la alcaldesa iqueña, Enma Mejía. Durante su locución, el legislador César Segura aseguró que se requiere trabajar de manera articulada a fin de asegurar resultados. Pero si el gobierno central no llega a la población, es tarea de legislativo servir de puente a fin de que se escuchen las demandas de la población. Aquí no estamos para criticar, ni ponernos cabes, ni patearle las canillas a nadie. Acá se trata de que si el gobierno central no hace el trabajo que tiene que hacer, no llega a la población, también los congresistas somos responsables de esto, porque no le hemos hecho llegar en su momento las necesidades que nosotros podemos notar a través de lo que nos hacen llegar nuestros alcaldes y autoridades regionales. Durante esta mesa de trabajo que busca evaluar el estado en el que se encuentran las obras de la reconstrucción con cambios, hizo uso de la palabra también Walter Oando, de la Autoridad Nacional del Agua, quien aseguró que se vienen llevando a cabo trabajos en los ríos Matagente e Ica. También aseguró que se ha procedido con la construcción de defensas ribereñas, dando prioridad a reservorios y cuencas. En el tema del plan integral de control de inundaciones y movimientos en masa en el río Matagente, está a cargo del programa subsectorial de irrigaciones. Y ahí en ese plan para el control de inundaciones se contemplan tres actividades principales. Una que está relacionada a la construcción de defensas ribereñas, otro que está relacionado con los reservorios y otro que está relacionado con la conservación de las cuencas. A su turno, Enma Mejía, alcaldesa de Ica, aseveró que de nada sirve tener el presupuesto si los perfiles aún no están listos. En ese sentido solicitó al Congreso de la República que apruebe el presupuesto para la realización de los perfiles y así se puedan iniciar los trabajos. Y es por eso que nosotros queremos pedir a través de usted, señor Presidente del Congreso, de usted congresista César Segura, que nos ayuden también a podernos agilizar nuestros proyectos y también nos den ese presupuesto para poder revisar los perfiles. El encargado de clausurar esa mesa de trabajo fue el Presidente del Congreso, Daniel Salaverri, quien destacó la reforma política y judicial que se vienen llevando a cabo en el país. Sin embargo, fue enfático al asegurar que la mejor reforma que se puede hacer es aquella que impacta positiva y directamente en la población. Escuchemos sus palabras. Compromisos concretos, lograr una reunión con el señor Quispe para que ese cuarto catastro salga de una vez, se incorporen las normas, impulsar las obras de infraestructura que requiere la región Ica en el presupuesto de la República para el 2020, lograr el financiamiento que requiere, señor Gobernador, para la obra del reforzamiento del río Ica, que es fundamental para no sufrir una inundación, como dijo la señorita que habló aquí, que lamentablemente si viera a suceder ni siquiera la ciudad se va a salvar, y seguir trabajando de manera articulada y coordinada con cada uno de ustedes, señores alcaldes, para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. No solamente en obras de infraestructura, también en el tema educativo, en el tema de salud, y fundamentalmente en el tema de la seguridad ciudadana. Tenemos que poner mano firme, mano dura, para enfrentar la delincuencia. Y eso tenemos que hacerlo con un trabajo articulado. No basta solamente aprobar las leyes. Estas leyes tienen que acatarse y tienen que hacerse conmigo.